La dueña de Morena, con la idea muy priista de que ella represente el poder tras el trono y con las credenciales de haber competido otra vez por la gubernatura de Aguascalientes y otra vez haber perdido, Nora Rubalcaba está más preocupada en imponerse como la líder moral de Morena en Aguascalientes que en atender su encargo como subsecretaria de Educación Superior de la SEP. Y es que ahora ha comenzado a decirle a todo aquel que quiere escucharla y al que no también, que ella personalmente se encargará y que de su cuenta corre que los morenistas Luis Salazar, Salma Luevano y Alejandra Peña no solo no vuelvan a ser nunca más candidatos por el partido de López Obrador, sino que tampoco encuentren espacio alguno ni en la Administración Pública Federal ni en los sitios donde Morena ha tomado el control. Solo se le olvida que cualquiera puede comenzar a rascar en lo ocurrido durante su paso por el instituto para devolver al pueblo lo robado en la frontera norte. O en el papel que jugó en la elección de 2016 al gobierno de Aguascalientes. O en el proceso que ya se le sigue por violencia política de género. Quizá piensa que el cinismo purificador de la 4T hará desaparecer todos esos expedientes. ¡Gracias! ¡Gracias!